Hola, les habla su amigo Javier. Hoy queremos presentarles en este video el decodificador para las televisiones analógicas, mejor conocidas como las televisiones de gabinete, de vijitas, pero ya podrán recibir la señal de alta definición por medio de este decodificador, que podemos ver que en el frente trae una entrada de USB para poderle conectar por medio de los cables a la televisión, videos o fotografías o hasta música y por la parte de atrás vemos que tiene entrada y salida para la antena y una salida para HDMI y sus bloques que vienen son Jack RCA que son entradas análogas. Las pilas. Y vamos a ponerlo con una antena de conejo, depende de la zona donde, si esta en zona centro, nomas ocupamos una antena de conejo, si estamos afuera de la ciudad, vamos a ocupar una antena exterior. Ok, perfecto. Entonces, vamos a enchufar. Ok, lo conectamos a la electricidad. Después la salida. Ok. Que este va a ir directo a la tele. Este cable va directamente al tele. Si. Ok. Si. 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 En la entrada del señal. Pues es muy sencillo para conectarlo. Luego vamos a meter las pilas dentro del remote. Dos pilas son triple A. Y vamos a… Y va a aparecer… El menú. El menú. La instalación. Ya con el control, con las flechitas, vamos a bajar el tipo de lenguaje que queremos. El país de origen. Y la búsqueda de canales, ahí nos indica que la flecha, vamos a ponerle… Y automáticamente va a empezar a buscar los canales y se va a estar programando. Aquí tiene que llenarse todo este espacio hasta completarse. Ok. Es más o menos aproximadamente unos quince minutos máximo. Quince minutos máximo. Ok. Vamos a esperar entonces que se… que buscan todos los canales. En cuanto se llena, van a… ya van a empezar a salir los… los canales. Si. Ok. Incluso, este, más o menos cuando van en esta dirección, llenándose, empiezan ya a encontrar los seis canales en lo que van los… los que encuentran este. Ok. Perfecto. Esperamos todavía. Como se ve, aquí empezamos ya con el primer canal encontrado. Es el, el canal diez. Ah, ok. Y, más adelante van a aparecer los cinco más. Que lo salgo al otro. Mira, de ese se ve, lo que nos va a encontrar, solo tenemos… Como verán, ya se han encontrado siete canales. y todavía falta como un 15% de la búsqueda. Esperamos que termine y enseguida vamos a ver los canales en la tibuana lópica. Ya se termino de programar y vamos entonces a darle OK. ¿Todavía está buscando? ¿No lo tiene guardado? Sí, está buscando. Esperamos un rato más y luego vamos a ver los canales. Ya está listo y ya estamos temiendo los canales. Todos los encontrados. ¡Oh! ¡Y esto debe ser un problema! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Con nuestro ingreso y buen buro de crédito nos prestaron lo que necesitábamos! Además, compadre con otros que me estás aquí en el video. ¡Está muy bien! ¡Ella está 36 meses para pagar!